hola bienvenidos a belleza con xochitl hoy estaremos hablando de bases para la piel de las que yo recomiendo de las que yo uso de las que me gustan como se ven porque como usarlas también vamos a hablar de como algunas las combino y vamos a empezar con dos que me gustan que pueden encontrar en target o en walmart o en las farmacias estas bases o nombres o marcas que les voy a estar mencionando no me están pagando para hablar de ellas es o son productos que me gustan a mí y que pienso que les puede servir a ustedes para ocasiones especiales o para el día diario si se maquillan diariamente pero son bases que yo he experimentado por tiempo y sí son buenísimas y empezaré con esta de l'oreal y esta es una que se llama lumi lumi es buenísima deja como un brillo tenue en nuestra piel esta la uso la puedo usar diariamente y queda muy muy bonita no tiene cobertura completa es una cobertura natural que tiene y así es como se ve es tiene un cuando la aplica uno tiene un aterciopelado se siente como súper súper cremosa y queda muy bien como les digo no tiene una cobertura total pero si una cobertura sublime muy natural muy juvenil muy nuestra piel se ve súper saludable y por eso me gusta esta de lumi de l'oreal está muy muy el precio está muy bien y también el producto está súper bien otra base que me gusta muchísimo es esta de milani y esta es esa dos funciones es concealer para difuminar ojeras o descoloración este es un poquito más concentrada pero es buenísima los productos de milani son buenísimos y se los súper recomiendo no no son altos en precio y es muy buen producto y estos productos yo los he usado el 2022 y son mis productos favoritos de en cuanto a base se refiere después voy a estar hablando de mis productos favoritos del cuidado de la piel y unas cosas nuevas que tengo del cuidado de la piel que ustedes van a estar muy emocionadas por eso porque les va a servir entonces este es corrector de oreja de ojeras corrector de descoloraciones que puedan haber en nuestra piel y es esta otra vez de milani cumple dos funciones y pagamos un precio por dos funciones de esta de milani como les dije esta la textura de este más gruesa que la de lumi de l'oreal y esta tiene como más cobertura porque es más gruesa como pueden ver y un poquito nos sirve para aplicarlo en todo nuestro rostro como pueden ver es más gruesa y esta sí puedo decir que es cobertura total de nuestra piel y va muy bien me gusta esta también y esta la uso cuando voy a quizás a ir a una reunión donde quiero yo tener más la base que me dure más y esta dura bastante generalmente casi no casi nunca uso primers a veces para el los uso, a veces no, y también setting para compactar el maquillaje, a veces uso, a veces no, pero este sí dura mucho tiempo en nuestro rostro, no necesito una segunda aplicación, quizás un retoque de polvo compacto, y también esta, esta es la que yo uso, puedo decir, diariamente para el trabajo, a veces con vino, verdad, no siempre esta, pero esta es una de mis preferidas, como ven, esta es más líquida, a diferencia de esta de Melani, que es más cremosa, entonces, la otra que me gusta, vamos a decir, esta de It Cosmetic, y esta tiene protección solar, es una cosa que me gusta por eso, y como pueden ver, esta está un poquito ya casi terminándose, pero me encanta esta base, tiene también productos que ayudan a nuestra piel, muy buena esta base de piel, y también, otra vez, es más cremosita, pero menos cremosa que lo de Melani, Melani es como más compacta, esta se difumina más rápido, como pueden observar, y queda muy bien en nuestro rostro, se las súper recomiendo también, y tiene protección solar, como ya lo mencioné, y es, dice, It Cosmetic, buena para tu piel, bueno, como perfecta para tu piel, entonces, esta de It Cosmetic, otra que me gusta, que es como si ustedes estuvieran, como si yo estuviera aplicando crema mantequilla en mi piel, y es esta de Make Up For Ever, es buenísima, me gusta este producto también, este también tiene como Dura, durante todo el día, lo podemos llevar a una fiesta, y si es un buen producto para, por si, no necesitamos aplicarlo, verdad, si tenemos, también es esta de cobertura total, y como les digo, es súper, 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 súper cremosita, es, no sé, bien súper suave, y queda muy bien en nuestra piel, esta tiene un aroma, como también la de It Cosmetic, tiene un aroma, y también esta de Make Up For Ever, tiene un aroma, pero no es un aroma como floral, o cosas que no me gusta, tal vez a veces tener en mi piel, pero es, queda muy bien esta, y es, se siente, cuando lo aplicamos, o cuando lo aplico en mi piel, mi piel se percibe súper, súper, súper suavecita, súper suave, súper cremosita, súper, no sé, me encanta esta, de Make Up For Ever, me gusta muchísimo, se las recomiendo también, y si ustedes quisieran tener como una cobertura total, o algo que les dure, si van a una fiesta, si van a una reunión, y por largo tiempo, y tienen, eh, su cutis es graso, pueden, eh, como, compactarlo otra vez con polvo, pero la que yo les recomiendo, si tienen eventos así, por largo tiempo, es esta de Stee Lauder, y esta es Double Wear, eh, es esta, es buenísima, para fiestas, para, para, para andar, para llevarla todo el día, dura bastante, y es, buenísima, esta, se las, se las recomiendo, buen producto también, y este de, de cobertura completa, lo que no me gusta de este, es que no tiene ningún aplicador, tenemos que, llevarlo de esta manera así, eso es lo único, y esta, no es, tan cremosa, pero en realidad, si es, cobertura total, buenísima, esta base, y, ah, también, como pueden ver, es más gruesa, y un poquito también, eh, nos cubre todo lo que es nuestro rostro, muy, muy, muy bien, eh, una más de, de Stee Lauder, que me gusta, que, puedo decir, que el envase es igual a este de It Cosmetics, pero, esta, también, es más, ah, prolongado, el producto, en nuestro rostro, también, este es un poquito gruesa, pero, es, más, menos compacta, que la otra, esta, yo la uso, también, para uso, diario, pero, me gusta tener, una base oscura, para el tiempo, de verano, por, por el sol, que, que no bronceamos, y, a veces, eh, pues, nuestra piel cambia, porque tomamos el sol, y, ah, nuestra piel se pone, un poquito más, bronceadita, en, en verano, por esa situación, y, por eso, tengo una, más oscura, pero, esta, queda muy bien, también, como pueden ver, es más oscura, que mi piel, pero, así, me gusta, para usarla, solamente, en verano, así, y, esta, por si les interesa, el, esta, es, ah, Futurist, Hydra, Hydra Rescue, Futurist, ah, Hydra Rescue, así, y, dos, que me gustan, la, otra, que me gusta, es, esta, de Born This Way, Born This Way, es, esta, de Two Faith, y, también, esta, es, eh, para, diario, y, también, para, ocasiones especiales, esta, dura, también, bastante, es, un poquito, ah, ah, líquida, pero, también, tiene, mucha, mucha, cobertura, como pueden ver, un poquito, nos, sirve, para, todo, nuestro rostro, y, tiene, cobertura, total, también, me gusta, esta, ah, y, lo que me gusta, de estas, bases, es, de, que, no reseca, nuestra piel, nuestra piel, nuestra piel, siempre, está, eh, tersa, no, se, no se, cómo puedo explicar eso, no se asienta, en las arrugas, nuestra piel, queda, ah, pues, lisa, no se queda, porque, hay, hay bases, que, son de mala calidad, y, donde, donde, hay, arrugas, ahí, se introduce, la base, y, eso, se ve, no se ve, cosmético, pero, estas bases, son, buenísimas, y, son, ah, cosas, que, yo, he probado, y, he comprobado, que, si, funcionan, otra, que, me gusta, es, esta, de YSL, y, esta, es, un poquito, más, clara, pero, lo que, hago, es, de, que, difumino, una oscura, con una clara, y, a veces, así, es, como, eh, llevo, a cabo, los colores, que, me gustan, entonces, una clara, y, una oscura, me, da, la, tonalidad, correcta, de, del color, de mi, de mi piel, y, eso, más, que todo, lo uso, en, en, el tiempo, de verano, y, esta, también, es, otra, que, me gusta, muchísimo, y, la, textura, de esta, también, es, un poquito, líquida, pero, igual, tiene, mucha, 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 cobertura, comparada, con, la, de Double Wear, de, ah, Steel Otter, como, pueden, ver, tiene, mucha, mucha, cobertura, y, esta, cosas, como, estas, o, bases, como, estas, solamente, las, 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 uso, cuando, tengo, ocasiones, especiales, como, si, voy, a, una fiesta, como, si, voy, a, estar, eh, a, una, reunión, y, no, necesito, no, se, corre, el, maquillaje, se, queda, ahí, en, mi, rostro, y, va, muy, bien, muy, 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 bien, y, la, última, que, también, me gusta, y, esta, es, ah, la, que, estoy, usando, ahorita, me gusta, esa, es, la, que, llevo, hoy, se, las, recomiendo, es, buenísima, también, es, es, bastante, natural, me, gustan, las, bases, naturales, porque, no, se, ve, muy, pesado, el, maquillaje, pero, cuando, necesito, hacerlo, pues, uso, las, de, cobertura, completa, que, ya, les, he, mencionado, pero, esta, es, una, que, me gusta, muchísimo, y, esta, es, de, Vita Lumiere, ah, de, de, Chanel, y, esta, yo, sé, que, el botecito, es, súper, minúsculo, pero, es, buena, base, para, usarla, de, diario, para, usarla, para, ocasiones, especiales, si, tú, no, necesitas, una, cobertura, completa, esta, es, la, base, y, la, otra, de, Dior, que, ya, les, mencioné, anteriormente, también, es, una, buenísima, no, la, tengo, aquí, conmigo, ah, pero, también, se, las, recomiendo, esa, de, ah, de, Dior, y, esta, como, les, mencioné, es, deja, un, un, brillo, natural, en, nuestra, piel, me, gusta, esta, base, y, esta, es, un, poquito, líquida, tenemos, que, agitarla, antes, de, aplicarla, porque, tiene, también, este, ah, productos, que, ayudan, a, nuestra, como, pueden, ver, es, líquida, líquida, pero, y, tiene, un, aroma, muy, sutil, delicioso, riquísimo, y, así, es, como, ah, es, 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 súper, súper, tenue, es, súper, súper, líquida, pero, también, eh, nos, da una, cobertura, natural eso voy a decir cobertura natural y así es y esta es la que llevo hoy muy muy bonita me gusta y un repasito esta es cobertura natural cobertura completa cobertura completa cobertura completa y las demás podemos difuminar las y esto también es cobertura completa la de guayas cobertura completa y ésta nos da cobertura completa pero yo aplico muy tenue quizás un poquito aquí 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 y luego lo esparzo y la verdad que aunque sea cobertura completa podemos nosotros tener tenemos la oportunidad de difuminar las y no necesariamente tenemos que comprar una de cobertura completa y una de cobertura no completa podemos comprar una de cobertura completa y aplicar muy poco o una de cobertura completa y mezclarlo con la con con la crema humectante que usamos en nuestro rostro y podemos difuminarla de esa manera y usarla de diario no necesitan tener la colección que yo tengo pueden ustedes hacer eso usarla para ocasiones especiales usarla para fiestas usarla para reuniones y de diario adherir crema humectante y así se difumina y así podemos tener una cobertura natural bueno ha sido todo por hoy y si este vídeo ha sido de información o de entretenimiento no olviden suscribirse gracias por conectarte y nos estaremos viendo en el próximo el outfit de hoy llevo los mismos aretes del vídeo anterior llevo una gargantía la misma y también este de corazón como los denim los pantalones vaqueros los cargos los pantalones de mezclilla los vaqueros están súper de moda entonces yo estoy haciendo honor a esa situación y llevo un pantalón de mezclilla que lo compré en target y estaba en especial este es está muy bonito lo llevo con una blusa que es larga pero yo la he subido y lo que he hecho le he hecho un nudo aquí y este pantalón es con elástico abajo y tiene pues es calvo tiene las bolsas que me encantan y así es como se ve muy bonito son ideas chicas y espero que nos veamos en el próximo recuerden que la belleza no solamente es externa sino también interna hasta luego adiós